Y vámonos a revisar la nota nacional el día viernes por la noche. Autoridades de Guanajuato confirmaron la detención de Miguel N., quien es feminicida de Milagros Montserrat. Miguel N. ha sido detenido el pasado viernes por la noche, señalado por el feminicido de Milagros Montserrat en León, Guanajuato. El presunto homicida fue capturado en la ciudad de Guanajuato, a donde huyó luego de cometer el crimen que horrorizó a México y al mundo, siendo detenido 36 horas después en una gasolinera donde clientes y despachadores constataron que era el mismo hombre que aparecían las imágenes difundidas en medios de comunicación, por lo que pusieron en aviso a las autoridades. La captura del presunto responsable fue informada primero por el alcalde de Guanajuato Capital, Alejandro Navarro Saldaña, quien a través de Twitter brindó el comunicado. Minutos más tarde, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinjuez Rodríguez Vallejo, reconfirmó la detención del presunto homicida. Tras el feminicidio, el video del ataque que el sujeto hizo contra Milagros circuló una y otra vez en redes sociales. Al respecto, abogadas feministas han pedido parar la circulación para evitar la revictimización de Milagros, y por respeto a su memoria y a su familia. Informó para Noticieros San Luis Potosí, Diego Ortiz Cerda. Noticieros San Luis Potosí, Diego Ortiz Cerda.